Japón reconoció este 19 de febrero al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela y lamentó que el mandatario Nicolás Maduro haya ignorado la petición de la comunidad internacional sobre la celebración de elecciones anticipadas. El ministro japonés de Relaciones Exteriores, Taro Kono, aseguró que el gobierno continuará proporcionando el apoyo necesario al pueblo venezolano, según la agencia de noticias Kyodo. Japón se sumó a numerosos países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, España, Portugal, entre otros, mientras Maduro tiene el apoyo de aliados como Rusia, Cuba, Bolivia, China, Turquía e Irán. Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el pasado 23 de enero cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país sudamericano, ante una multitud de simpatizantes demandando la salida de Maduro del poder. Notimex.